Juequita Boliviana se va la primerita A las plantas y al amor hay que saberlas cuidar Planta sin riego se muere y amor sin besos se va y se va A las plantas y al amor hay que saberlas cuidar Planta sin riego se muere y amor sin besos se va y se va Para todos nace el sol, para mí la oscuridad Para eso tengo a la luna que a medianoche me de alumbrar Para eso tengo a la luna que a medianoche me de alumbrar Para eso tengo a la luna que a medianoche me de alumbrar Segundita A las plantas y al amor hay que saberlas cuidar Planta sin riego se muere y amor sin besos se va y se va A las plantas y al amor hay que saberlas cuidar Planta sin riego se muere y amor sin besos se va y se va Planta sin riego se muere y amor sin besos se va y se va Para todos nace el sol, para mí la oscuridad Para eso tengo a la luna que a medianoche me dé alumbra Para eso tengo a la luna que a medianoche me dé alumbra Para eso tengo a la luna que a medianoche me dé alumbra ¡Gracias!